Te invitamos a escuchar Regreso a Clases Seguro. Diversos especialistas en el área educativa y de salud infantil promueven un regreso a clases seguro. ¿Por qué es necesario un regreso a clases presencial y cómo debe hacerse de forma segura? ¡Bienvenidos! La pandemia sorprende a las escuelas en un momento de muchísima debilidad. Infraestructuras deterioradas, sin ningún tipo de arquitectura tecnológica para el aprendizaje, programas con muy poco o ningún significado para los estudiantes y una muy alta desinversión en todo el tema docente. No solamente al tema relacionado con la remuneración, con la digna remuneración que deben tener nuestros docentes, sino también con todo lo relacionado con el comento y la promoción de la carrera docente de manera de tener una nueva generación de relevo. Si ya era complicado llevar a cabo un proceso de aprendizaje dentro del marco de la presencialidad, la nueva realidad, la educación virtual, implica una serie de desafíos relacionados con su implementación, cómo llevarla a cabo relacionados con su eficacia, si realmente las maestras, los profesores pueden enseñar y los niños pueden aprender y en cuanto a poder llegarle a los niños más vulnerables, que en nuestro caso son la mayoría. Adicionalmente, para muchos de nuestros estudiantes, la escuela pierde sentido, en tanto no pueden, no les sirve como un instrumento para relacionarse con sus amigos. Por ello, pudiéramos pensar que se van a incrementar considerablemente los niveles de deserción escolar. Por otra parte, hay una exacerbación de las desigualdades. Aquellas escuelas con un poco más de recursos, aquellas familias con un poco más de recursos, van a tener la oportunidad de acercarse un poco más al aprendizaje que aquellos niños o aquellas familias sin ningún tipo de capacidad de maniobra. Por todo ello, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por abrir nuestras escuelas. Recordemos que las escuelas son espacios predecibles, son espacios ordenados, son espacios planificables, son espacios protocolizables desde el punto de vista sanitario. Sin duda, el mejor lugar y el más seguro para que estén nuestros niños y jóvenes son las escuelas. Esto fue un aporte de la red de padres, madres y representantes promoviendo la educación y bienestar en Venezuela.